Los bosques arden, las llamas se hacen un festín Un hijo que salió en España en colaboración con un músico argentino de Río Gallegos que vive hace muchos años en España, 20 años más o menos, que se llama Mariano Díaz, pianista. Con él nos metimos como cómplices a generar una especie de homenaje a la música que nos formó. Son 15 canciones inéditas en tiempo de rock. Al menos en este trabajo soy fiel a los orígenes, a los orígenes que me llevaron a explorar la música. Yo soy un testimoniador, a mí me gusta testimoniar mi tiempo, lo que ocurre, las variaciones que ocurren a través de las décadas, que no todos los tiempos son iguales. Cantar en épocas de dictadura es indudable que no es lo mismo que cantar en épocas democráticas. Y lo que más me interesa es que hay temas que compruebo que están más allá del tiempo y más allá de los lugares, de los países, digamos. Son temas que se dan universalmente. Temas como el calentamiento, el cambio climático, por un lado. O temas como la corrupción, por otro. El desplazamiento de refugiados y todo este drama que vive mucha gente. Y a la vez también el reconocimiento de que hay cosas muy positivas en el planeta, muy bellas, que es un planeta tan bello como que nos obliga a protegerlo de todas esas amenazas. Y estos son temas que se multiplican en cada país en el que uno va. O sea que es un álbum bastante variado, pero son canciones y canciones bien tocadas porque los músicos que intervinieron, debo reconocerlo, yo soy el que menos tiene que jactarse. De mí para arriba hay músicos muy buenos, de la talla de Luis Salinas, de Ariel Roth, de Cotti, de Gustavo Gregorio, Claudio Gavis. O sea, una nómina muy larga de tipos que son realmente capos en sus instrumentos. La protesta, por empezar por ahí, nunca dejó de aparecer. Fíjate que hay muchísimos raps, muchas músicas que se hacen, más en otros países, pero que es vehículo de reclamos sociales, reclamos de clases oprimidas. Y en nuestro país se abandonó un poco esa costumbre, pero yo creo que en mi caso personal la nueva propuesta es tratar de que nosotros como individuos intentemos modificar la realidad desde la actitud de cada uno y su entorno. Que haya menos de estos rasgos que están haciendo de nuestra sociedad algo bastante difícil de soportar. Yo creo que acá hay mucha gente que está tendiendo cada vez más a buscar los caminos que la lleven a una alternativa de vida un poco más sana. Es que este mundo no está bien, pero no lo quieren ver. Se aprecia el rock argentino como un movimiento único en su género, en el habla hispana, digamos. No tiene comparación, porque el esfuerzo que hizo mi generación por abrir un camino nuevo es un esfuerzo que hoy valoran y usufructuan todos los grupos que tienen una gran proyección masiva. Masas de gente que va a presenciar conciertos de rock porque el rock se pudo instalar cuando había dictadura, cuando había censura, cuando era prohibido, cuando hubo exilio. Pero el rock se instaló y dejó una marca que afortunadamente las nuevas generaciones la continúan.